Pero antes, pasamos por el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a ver cuáles son los efectos más relevantes de la crisis climática en América Latina. La temperatura del planeta ha aumentado más de un grado desde que se inició la revolución industrial. Y el lustro, que va desde 2015 hasta el 2019, ha sido catalogado por la Organización Meteorológica Mundial como el más cálido de la historia desde que se tiene registro. Sus efectos en nuestro continente se están haciendo notar. Estos son los más destacados. El puesto número 3 lo ocupan los huracanes más intensos. Algunos efectos del calentamiento global, como el intercambio de la temperatura de los océanos o la subida de los niveles del mar, están ocasionando ciclones y tornados cada vez más fuertes y devastadores. A esto se suma que se han vuelto más lentos en sus desplazamientos. Razón por la que también se han vuelto más destructivos y peligrosos. En el puesto número 2 se ubican las sequías. Muchos científicos advierten que el Amazonas, Centroamérica y parte de México están sufriendo las peores sequías. La mayor inquietud que genera este hecho es la posibilidad de que conduzca a un proceso de desertificación irreversible y a un punto de no retorno. La otra gran preocupación es la vulnerabilidad de algunas ciudades latinoamericanas ante la sequía. Y se colocan en el puesto número 1, las inundaciones. Como la característica principal de la crisis climática es acrecentar los fenómenos extremos, no podían faltar, junto a las sequías intensas, las lluvias torrenciales y las inundaciones. Se trata sin dudas de uno de los efectos más visibles del calentamiento global. Entre 1970 y 2013 fueron el desastre natural más frecuente y uno de los principales desafíos de los gobernantes. Este fue el Top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología.